Este próximo hack te va a hacer ver como una estrella para tus invitados y tu cuerpo. ¿Cómo evito todos esos dulces y antojos de vacaciones? Es hora de preparar tus propios dulces, pallas frescas y otras frutas en rodajas con un toquecito de limón, plátanos congelados, haz un puré, le pones una pizca de canela con un poco de vainilla. Lo puedes servir en un vaso de postre para que luzca elegante en cualquier ocasión. Nos vemos mañana para nuestro próximo hack. Que tengas un maravilloso día. Besos a todos.